El pasado 30 de octubre se celebró la gran apertura del Museo de Vida Silvestre del municipio de San Juan con la presentación de la colección de Primavera 2011 del diseñador Gustavo Arango. El alcalde de la ciudad capital, Jorge Santini Padilla, acompañado de su esposa Irma Garriga, dieron la bienvenida agradeciendo a los presentes por su colaboración. La banda Jukebox, imitadores de los Beatles, amenizaron la actividad que fue a beneficio de la Casa Cuna de San Juan. El museo ya está abierto al público de martes a domingo de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Para más información o coordinar visitas, se pueden comunicar con el 787-480-5440.